Hoy acompañándonos aquí en cabina directamente desde Perú y ahora sí Richard, bueno, hay muchas cosas que igual no nos va a dar tiempo de comentarlas, de platicarlas pero así, brevemente, en cuanto a lo del evento que vas a tener el día de mañana me decías que es una de las causas también por las que estás visitando México Claro, es recibir honoris y causas, ¿no? Es una condecoración máxima, que sea un doctorado a personas que han servido durante muchos años a diferentes aspectos de la vida positivos, ¿no? Entonces, esta condecoración de doctor, honoris y causas, para mí me da mucha alegría, es un orgullo que llevo para mi Perú y qué bueno recibirlo aquí en México, ¿no? Donde siento que están valorando mi trabajo de una manera increíble ¿Cómo te llega la noticia? A través de los líderes de Excelencia de México, me solicitan mi hoja de vida, ¿no? Bueno, investigan sobre el trabajo que he hecho y confirman absolutamente todo a nivel social, a nivel cultural y a nivel laboral todo lo que he hecho, todo lo que está y entonces votan por unanimidad todo el claustro de los grandes doctores y cancilleres de México para darme este honor, para darme este doctorado y de ahora en adelante seré el doctor Cisneros ¡Ah, bueno! ¡Ja, bueno!